I love myself, I want you to love me When I feel again, I want you to love me I search myself, I want you to love me I forget myself, I want you to love me I want you to love me ¿Te gusta sentirte limpio por fuera? ¿Sentiste igual por dentro? Varias, oh no, oh no, oh no